Morena, ¿cómo estás? Bien, hola Gonzalo, buenas tardes. Bueno, una vez más, visitando el Colegio San Jerónimo en esta oportunidad del nivel inicial y disfrutando de dos clases de teatro. Exactamente, de la sala multiedad y sala de cinco. Estamos con un proyecto en realidad que lleva todo el mes de marzo y un tramo de abril que tiene que ver con los juegos tradicionales que quizás con el equipo de la escuela veníamos viendo que hay cosas que se van perdiendo, la rayuela, el elástico, canciones, el arroz con leche y desde el área de teatro quisimos recuperar un poco todo eso. ¿Cuál es el objetivo que persigue el jardín con esta propuesta? El objetivo en esta primera instancia tiene que ver con trabajar en los desplazamientos de los chicos, el armar una ronda, el trabajar en línea, en poder observar a los compañeros, aprender jugando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra expresión corporal, en grupos, en subgrupos. Me imagino que los alumnos, los chicos están esperando el día de la clase de teatro. Sí, la verdad es que les gusta. A medida que avanzan las clases se van interiorizando y se van sintiendo más cómodos en ese espacio que no es el mismo que el espacio de la sala que quizás ellos están más acostumbrados. Y es muy interesante también ver cómo en casa se nota que retoman muchas de las actividades, la mayoría de los juegos son juegos que las familias de los alumnos y las alumnas del jardín ya hacían esto que decía, el lobo está, la canción del arroz con leche, de la farolera, del sal de ahí chivita chivita. Son cosas que empezamos a trabajar en el jardín, que el jardín da el disparador, pero que también es importante que la casa después acompañe y que sea un juego en familia también. Y qué importante, ¿no? Que el jardín, que el Colegio San Jerónimo tenga en cuenta la materia de teatro, la propuesta de teatro. Sí, para mí es súper importante porque si bien en el jardín todo está relacionado con el juego, el teatro les da la posibilidad de jugar desde otro lugar, conociendo otro tipo de juegos, conociendo su cuerpo en otro espacio que es totalmente distinto al de la sala. Y este siendo el tercer año, se va observando cómo hay cosas que en los chicos ya empiezan a adquirirse y que se pueden ir profundizando, ¿no? Bueno, Morena, muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de esta linda clase. Bueno, Gonzalo, gracias. Un placer poder compartir con ustedes y con la gente que lo mira todo esto.